Hola mis amigos, ahora les voy a presentar un detector de polaridad. Ese conector verde corresponde a la polaridad negativa. Si hacemos una polaridad correcta, como debe de ser, este detector de polaridad va a encender el color verde. Ahí podemos observar que encendió el color verde. La polaridad está correcta y podemos hacer cualquier arreglo electrónico. Ahora invertimos la polaridad. Deben de encender el color verde, indicando que la polaridad no está correcta. Ahí encendió y nos damos cuenta que la polaridad no está correcta. Ahora vamos a medir la polaridad de la corriente alterna. Sabemos que la corriente alterna no tiene polaridad. Entonces deben de encender los dobles, el rojo y el verde, indicando que esa corriente es alterna. Ahí lo podemos ver que está indicando que la corriente es alterna. Muchísimas gracias.